Desde el 11 de diciembre, en ocasión a la celebración de la Virgen de Guadalupe, los comerciantes de pólvora aseguran que las ventas han estado excelentes. Tremenda, gracias a Dios. Comenzamos la venta desde el día 11 hasta el 12, más o menos como es a las 10 de la noche. Todavía la gente el día 12 venía buscando más pólvora, porque se vendió bastante lo que era cuento, lo que era carga, batería, y estuvo tremendo. Si ustedes se pudieron fijar, se quemó bastante pólvora para el día 12. Sí, nos fue un poco bien, gracias a mi señor. Las bendiciones que él nos da cada día, nos fue bien. Esperamos así que del 24 que vengan todos los clientes y el 31 que ya es la finalización. Este año los comerciantes de pólvora decidieron invertir en nuevos y llamativos productos pirotécnicos para los niños. Los perritos pedorros, que le dicen, tenemos la gallina, le ofrezco también lo que es la bolita de humo, cositas bonitas que llegaron y que no son tan caras y que la gente se las está llevando porque son bien divertidas. ¿Qué cuestan? Vale entre 10 cordos a 20 pesos, 30 cordos, según el tamaño y el dibujo que quiera llevar el cliente. Los vendedores de pólvora esperan que las ventas para Navidad sobrepasen sus metas, por lo que el 24 de diciembre y el 31 mantendrán abiertos sus puestos hasta que se vaya el último comprador. Tania Joya, TV Noticias.